pasado, usted recuerde en su futuro y dígale a él, tome una autoridad y dígale, he aquí yo soy una resurrección, ciertamente estaba muerto, mas Cristo me trajo a vida y tú le te reprendo en el nombre de Jesús y di, mis oídos no son instrumentos para escuchar tu basura, mis oídos fueron creados para oír la voz del Espíritu, la voz del Espíritu Santo y párate en fe en autoridad y ve a cumplir lo que Dios te mandó a hacer, amén, amén ¿cuántos lo creen? amén, lo creen digan amén, den un aplauso al Rey de Reyes, le damos la gloria a Dios, amén, lo voy a terminar, cuando mi rey predicaba, el Espíritu Santo me ministraba y me hablaba, y él decía, quiero que mires la iglesia, y yo miraba la congregación a uno por uno, cara por cara, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, ahí tienen los futuros que van a ir a Pakistán, ahí ven los futuros que van a ir a África, ahí voy a preparar gente dispuesta a pagar el precio por el reino, si eres tú, levanta tu mano ahí donde tú estás, dile Señor, yo eme aquí, envíame a mí, seremos los futuros, escúchame bien, que vamos a llevar la palabra del Señor en todo el globo terráqueo, en el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a orar, Padre bueno, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te damos gracias, Padre amado, por la vida de Feliger, te pido, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, que tú sigas abriendo puertas, Padre amado, yo declaro que los presidentes, Señor, tendrán que rendirse delante del Dios Todopoderoso, yo declaro que las naciones tendrán que rendirse, y nuestros ojos verán cumplir lo que dice tu palabra, que delante de ti, Señor amado, se doblará, se doblará toda rodilla, esos ojos, nuestros ojos, los van a ver, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tu pueblo, por tu iglesia, y declaro Señor, una semana gloriosa, una semana de poder, una semana de cielos abiertos, una semana de oportunidad de trabajo, una semana, Señor amado, donde el bien y la misericordia nos persigue, hoy yo declaro, Señor amado, una semana próspera, bendecida, llena de salud, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, y amén, allá atrás, hay pasteles, en paradillas.